Solo hay un jugador que fue el que pedimos y que en dos o tres días ya se tiene que resolver. El caso de, se habla de jugadores que podrían llegar, por ejemplo el caso de Wilmer Crisanto, el Victoria, que Olimpia lo tendría como préstamo para poderlo vender al extranjero. Tenemos ocupado la plaza ahí con Brian Bekeles, con Kevin, tenemos otro muchacho más, así que no, tenemos bien ocupado esa plaza, difícilmente pueda venir. ¿Qué tan fácil o complicado puede ser el hecho de que el campeonato empieza el 19 y la pretemporada no ha sido tan extensa como los demás equipos? Pero nos hemos estado preparando bien, los jugadores han vuelto de muy buena manera, no perdieron su forma física, están bien. Siempre pasa de que las vacaciones en esta etapa son muy cortas, así que el equipo va a llegar bien al primer partido y esperemos de que podamos demostrarlo. Danilo, pero si le mencionaron la posibilidad de Wilmer Crisanto. No, me preguntó antes un colega por el tema ese, pero ya te digo, lo tenemos a Bekeles, tenemos un juvenil ahí de la sub-17 que lo queremos potenciar, lo tenemos a Bermúdez también, entonces no me gusta por ahí llenarme de tantos jugadores en un puesto. Es un muy buen jugador, de muy buen nivel, pero hoy por hoy tenemos cubierto ese puesto. ¡Gracias!